En el lanzamiento de la estrategia Puntos Coral Mujeres Seguras, liderado por la gobernadora Mara Lezama, Anapati Peralta, reafirmó el compromiso de prevenir y erradicar la violencia en Guintana Roo. La presidenta municipal destacó que esta iniciativa simboliza unidad y esperanza, con más de 500 puntos seguros diseñados para proteger y apoyar a mujeres. Construyamos juntos una sociedad basada en respeto y equidad, donde nuestras niñas y niños vivan en paz y plenitud, enfatizó. ¡Gracias!